Coordenadas para tontos Que pegados por el sol Me divierten con los polvos Con el sexo y el alcohol Busco sitio, sitio busco Para no llevarme un susto Y de pronto en una esquina Encontrarme con un busco Los racistas nunca piensan Que el negro es un color Para hacérselo saber Para eso canto yo Ya estoy harto de faltos Los idiotas sin solución Que en el fondo Nunca hay nada Solo un típico huevo Que en el fondo Siempre el mismo problema Mandas tú o mando yo Y si aparece algún borrego Matamos entre los dos Sobre dosis de poder Más y muestre Más a llevar Que aunque sea Cosmodera Hay que hacerlo Todo mal Qué mala Nuestras banderas Con orgullo Sin razón Mientras hacen amenazas Contra el pueblo Y todo Dios Correrá Como cobardes Porque eso es lo que son A esconderse en madrineras Como un puto rato Oh, oh Oh, oh La ignorancia de este mundo, multiplicala por odio Divinéla entre las razas y obtendrás las amenazas Que de 80 años que vivas tendrás tiempo a practicar El deporte te mata o el arte de la mar El deporte te mata o el arte de la mar